La sala de exposiciones de La Salina en Salamanca ha abierto sus puertas a mutaciones, una propuesta que podrás visitar durante el mes de septiembre y octubre, y que muestra la creación de estudio más íntima de Daniel Martín. Bueno Daniel, estamos curiosamente en el interior de una sala, algo poco habitual, hasta ahora en tu obra. Cuéntanos qué podemos encontrar aquí en Mutaciones. Bueno, pues esta exposición es una muestra de mi obra más personal de autor, la que yo trabajo en mi estudio cuando no estoy trabajando en la calle o pintando murales. Es lo que llevo haciendo ya desde hace bastantes años, mi obra personal. Y ahora he podido tener la ocasión de mostrarla en una expresión mayor, con diferentes formatos y estoy muy contento con ella. Hasta el 2 de noviembre está aquí Daniel, que sabes que es un gran muralista, que Martín es un gran muralista, especialmente en la provincia de Salamanca, que lo habéis visto en muchos pueblos, en las varillas de muchas localidades, y que esas localidades son referencia a poderes culturales, y que ahora tengo la oportunidad de disfrutarlo aquí en la salida, pues un concepto diferente, más íntimo, más personal, más su vocación, lo que él cree, quiere y piensa como artista, no aquello que le piden que hagas, no aquello que quiere hacer. Daniel Martín es un artista salmantino conocido por su labor como muralista, con un gran número de trabajos en muchos pueblos de la provincia de Salamanca. Además de la obra que encontramos aquí, la sala expositiva, tu hogar se conoce, pero hasta ahora no se te podía poner casi cara, tú eres Daniel Martín y tú has trabajado como muralista en muchas localidades de la provincia de Salamanca, ¿verdad? Sí, bueno, es mi trabajo, digamos, de lunes a viernes, del día a día, hago murales sobre todo en los pueblos, también a personas, pero ahí intento un poco evocar la memoria de los pueblos, me lo tomo como un encargo, quiero que en cada sitio, como sé que van a convivir con esa obra, con ese mural, pues intento representarles a los habitantes del pueblo, cada comarca tiene sus particularidades y yo intento conocer su historia y realmente es una faceta muy distinta a este otro tipo de trabajo, entonces, digamos que son dos carreras que llevo un paralelo, una la figurativa en los pueblos y otra la de autor en obra abstracta, en las galerías o museos, espero, y aquí en esta exposición. Además de esta faceta, Daniel Martín trabaja en una constante experimentación de su arte, tanto en el continente como en el contenido, trabajando en diferentes soportes y adentrándose en el terreno de lo abstracto, pero un abstracto con un acercamiento a lo cotidiano, a través de una iconografía propia del graffiti. Los murales es lo que llevo haciendo ya desde hace bastantes años mi obra personal y ahora he podido tener la ocasión de mostrarla en una expresión mayor, con diferentes formatos y estoy muy contento con ella. Además, diferentes formatos, te refieres a que, aparte de la obra puramente pictórica, también encontramos en esta sala escultura e incluso instalaciones. Sí, bueno, ha sido como un paso más, también gracias al comisariado de Maeva Peraza, que me ha planteado ese reto de ir un paso más allá de la pintura, de trabajar otros volúmenes, otros formatos, y el tema de la instalación, que yo como muralista también es verdad que lo tenía pendiente, de intentar expandir un poco más lo que es la pintura y ir a otros registros. Por eso el título de Mutaciones, de ese cambio de formatos y de registros. No solamente estamos en presencia de líos autodireccionales, también tenemos culturas, tenemos obras instalativas y jugamos también un poco con lo sensorial, no solamente a través de lo visual, sino también a través de los fatos. Y una cosa, Daniel, porque la gente que nos está viendo no lo percibe, pero toda la sala tiene un olor muy peculiar. Bueno, en esta sala de aquí, que es la instalación que tenemos, bueno, además yo quería que fuese una experiencia más sensorial y aparte de estas luces RGB que hacen que la obra cambie, que se apaguen unos colores, se enciendan otros, hemos introducido un olor muy característico a piruleta, de fresa, algo así, porque yo quería que la mente o la memoria de la gente se acordase de otra cosa diferente, es decir, esa pequeña lucha que tiene la mente de estoy viendo una obra de arte, pero me estoy acordando de la piruleta, ese juego sensorial, decir, a ver a qué huele esto, y al final es una especie de estimulación en la sala y que representa esa estimulación que tiene el arte en todos nosotros. La muestra mutaciones de Daniel Martín podrá visitarse en la sala de exposiciones de La Salina hasta el 2 de noviembre, en horario de martes a domingo, de once y media a una y media por la mañana y de seis a nueve por la tarde. Por supuesto y como siempre, la entrada en La Salina es gratuita. Y hasta aquí el reportaje de hoy. Dale a me gusta y comparte para que Cultura con Arte llegue a cuanta más gente mejor. Y sigue siempre... Cultura con Arte. ¡Gracias!